Lo ha vuelto a hacer. La película de Super Mario Bros. no deja de romper récords. Pero esta vez no vamos a hablar del tema global, sino de un país en particular. Vamos a hablar de México. Aquí estamos en Nintendo Live, en un artículo escrito por Liam Doolan, donde nos detalla que en México la película de Super Mario Bros. está rompiendo ciertas metas puntuales. A la fecha, en México, la película de Nintendo e Illumination es la tercera película que más ha recaudado en la historia del país, superando a Toy Story 4, y solamente está por detrás de Avengers Endgame y Spider-Man No Way Home. De hecho, según una información oficial de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, vía The Game Spoof, nos dice que la película de Super Mario Bros. ya está en el top 3 de las películas a las que mejor han leído en México, pero le podría ir mejor. De hecho, se cree que está cerca de sobrepasar a Endgame, la última película de Los Vengadores, que en su minuto hizo 1.474 millones de pesos, estamos hablando de los pesos mexicanos, por supuesto, y los 1.535 millones de pesos que recaudó Spider-Man No Way Home. Al paso de que va el Super Mario Bros., que aquí nos dicen que está en 1.391 millones de pesos, probablemente lo logre. Probablemente cuando Super Mario salga de las salas mexicanas, va a salir así ya más ganador que antes. Así que, bien por México. Maravilloso. ¿Qué les ha parecido esta noticia? ¿Qué les parece lo que están logrando nuestros amigos en México? Por supuesto, un gran saludo, ya que una buena parte de nuestra audiencia es de allá. Eso, ¿qué opinas de esto? Deja tu comentario en la caja de comentarios, valga la redundancia. Deja tu like si te ha gustado este video, suscríbete si no lo has hecho y marca la campanita para más contenido de Downby Gaming. Eso, soy Ewa, el asocioso local, nos estamos viendo en un próximo video. Chau. Chau. Chau.